De camino al trabajo o de paso por la ciudad, todos aquellos que se encuentren en estaciones del metro como esta de Times Square en la calle 42 y en Jackson Heights Roosevelt Avenue en Queens pueden recibir la tercera dosis de Moderna. En un esfuerzo más por hacerle frente al embate de Omicron, la Autoridad Metropolitana de Transporte MTA implementó este programa hasta el 31 de diciembre. Yesenia ya se vacunó, camino a su trabajo. Una experiencia buena para tratar de evitar la pandemia, para que no se siga propagando. A partir del 27 de diciembre otro centro de vacunación itinerante abrirá en la estación de Gran Central. Las dosis son ofrecidas a cualquier persona, residente o turista. El programa que había sido implementado en mayo pasado lleva a más de 36 mil personas inoculadas en las estaciones de toda la ciudad. Adicionalmente, cuentan con campañas que proyectan mensajes en más de 12 mil pantallas en todo el sistema de transporte público para incentivar a los usuarios a aplicarse el refuerzo. Me parece muy bueno, hay que aprovechar esto que nos están ofreciendo porque es para nuestro bien, es para nuestra protección y yo pienso que hace más bien vacunarse que el mismo COVID. Se espera que en las próximas semanas...